El Colegio de Contadores Privados de Costa Rica informa sobre los lineamientos generales para nuestras áreas habilitadas como parte de las acciones preventivas y de mitigación dictadas por el Ministerio de Salud para la atención de la actual pandemia. Más información en la página del colegiocontador.co.cr Como parte del protocolo de ingresos se le tomará la temperatura y deberá reportar sus datos con el personal de seguridad. Luego realizar el lavado de manos y reportarse en recepción. Le recordamos que para el uso de las áreas habilitadas deberá solicitar espacio previamente en el formulario habilitado en la página contador.co.cr En cuanto al gimnasio, para nuestro cuidado debemos aplicar las siguientes medidas. El lavado de manos antes de ingresar al gimnasio. El uso de mascarilla dentro del gimnasio no es obligatorio, pero debemos recordar siempre respetar el distanciamiento social. Siempre debemos utilizar los dos paños solicitados, el grande para utilizar en máquinas y superficies de contacto. Además, el pequeño es para uso personal, limpieza de sudor, manos, entre otros. Luego utilizar las máquinas y otros materiales debemos limpiarlos con el spray disponible y una toalla de papel. Además, mantener el orden de los implementos. Para el uso de la sala de tenis de mesa y billar, se habilitarán dos mesas por turno, dos personas por cada mesa. Es necesario el uso de un paño de aseo personal. Los turnos serán de dos horas. Para la cancha de tenis de campo, se habilitará una cancha por una hora para el uso máximo de dos personas. Cada persona deberá portar su paño de aseo personal. Para el uso de la pista de atletismo, debemos portar un paño de uso personal para la limpieza del sudor, no compartir materiales, mantener una distancia de 4 metros al caminar y de 10 metros al correr. Materiales deportivos e hidratación son de uso personal. Para la cancha de fútbol tenis, debemos recordar portar nuestro balón, un paño de aseo personal y no trasladarnos a otras canchas. Para el uso de la piscina, es necesario aplicar las siguientes normas. Mantener el distanciamiento social, utilizar la mascarilla en la zona de vestidores, hacer uso de sandalias para trasladarse entre los vestidores y la piscina y el uso de materiales, hidratación y paños es personal. Solamente una persona por carril, salir de forma ordenada y respetando las indicaciones de la persona encargada. En el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, seguimos trabajando con compromiso en resguardo de la salud de nuestros colegiados. ¡Gracias!